Buenas tardes y bienvenidos a mi canal. Esta tarde toca figura y un poco de lectura. Vean lo que dice ahí. Star War, Luke Skywalker, certificado de autenticidad. Si saben un poco de inglés. Sente, no sé quién se cuento. Aquí los dos cabancetes. Salvid, Colección, Atacus Colección y... Juan Rodman, presidente de Lucas Licenticin, por su puta madre. Este es el 0818. Mira que bonito. Y todo como un medito. ¿De quién coño estamos hablando? Estamos hablando de esto. Le está dando el sol y me está jodiendo hasta a mí. El único Jedi que me cae bien. Su sale verde. Creo que era azul, pero coño. Esta vez te sale verde. La mano robótica. El traje está de puta madre. El rostro de Luke Skywalker. La pieza pesa un quintal. Me lo van a hacer ustedes, que la he tenido que traer desde Pamplona a Burlada en Villavesa. A ver si me arreglan el parking del corte inglés, que es donde ha salido esta pedazo de figura. Y a ver si me compro una mierda de esas que giran, para que veasen ustedes... No, esa es de la figura. No sé si es resina. Tengo ni puta idea de lo que es, pero estoy jodidamente encantado con esta pedazo de figura, señores. La figura es de... La figura es de... El retorno de Jedi. A mí el señor Luke... El señor... Luke siempre me ha encantado como personaje. A mí un chaval que le hice en duda entre tres películas que tiene que matar a Darth Vader... Y no lo hace ni puto caso. Eso le viene por parte de padre. Es que me encanta. Es que me ha encantado como personaje, uno de los mejores. Dicen que fue eclipsado por Han Solo. A mí me parece que no. Han Solo era la payasada... El payaso de una historia. Tiene una trilogía llena de dramatismo. Y era Han Solo era el payaso del circo. Por lo tanto, si el corte inglés me hace el favor, que me ha dicho la señorita. Que me van a traer más figuras de este tipo. Será de verdad, de corazón, se lo digo, la única pieza que no traiga yo a mi colección. Puesto que me he propuesto, si la salud me acompaña, por supuesto, traer financiadas, por supuesto. Por lo tanto, porque estas piezas no se pueden comprar, que este, comprar, digo, a tocateja... Comprar de ninguna manera. La figura no mueve un puto músculo, cosa que me encanta. La figura tiene una altura de unos 40, unos 30 o 30, y no me tendría habido a medirla, pero por ahí en dar a la cosa. Sí, es más o menos como mi comediante. O sea, por los 30 o 35 centímetros. Hecho de una manera exquisita. La cara de Luke es todo un poema. Y no más que decirles, señores. Para que me traigan más colección de estas, había dos. Había esta. Por si a alguno le interesa, y vi esta más prona, hay más figuras de estas. Hay dos más. De Luke como Jedi. Y hay unas tres de Luke como piloto de... Como Luke piloto de X-Wing. Pero... Saludo a mis compatriotas del otro lado del charco, que... No he tenido buenos días últimamente, y no he podido revisar vuestras colecciones. Esta noche, ya sé lo que tengo. Y visitar también... Las colecciones de mis compañeros de este lado del charco. Ya me despido, que se me está acabando la batería de la cámara. Sin más que decir, gracias por su atención. Muchas gracias, que ustedes descansen. ¡Amen! ¡Gracias!